Yo voy a... ... ... ... ... ... ... Y aparte, ¿estás filmando? No hablo porque me están escuchando desde Canarias filmando. Estamos acá en el Bar Yanti. Estamos acá despidiéndonos de Adrián en el Bar Yanti, que se vuelve a Atenas, a su rincón helénico, y a disfrutar de las playas invernales. Es el café de Aral, es el café central, situado en el centro de la ciudad, en el centro de los pueblos de Aral. Públicos, compuestos, gente pelina de las aldeas, circundantes, y generales, gente acercada, el café y el cigarrillo. Gracias.